Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal compañera? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis aquí desde la plataforma online Grupo Cero? Que estamos como cada viernes con todos ustedes retransmitiendo este taller en tiempos de pandemia que en este caso nos trae por las noticias y por las cuestiones que vamos viendo en las personas un tema que nos toca a todos y nos ha tocado alguna vez en la vida, ¿no? ¿De qué es compañera Virginia Valdominos? Hoy vamos a hablar de los niños en tiempos de pandemia, esa época infantil por la que ellos están atravesando en este momento y que se ve de alguna manera afectada también por estas condicionalidades que estamos viviendo debido al coronavirus y a estos tiempos de pandemia por los que estamos atravesando. Que por un lado hay que decir que se están portando como campeones, ¿eh? Yo creo que son los que mejor se están adaptando a esta situación, ¿eh? Aunque hay casos puntuales donde surgen conflictos y surgen malestar pero realmente los niños son los que al tener menos ideas, menos prejuicios y menos historia, por decirlo de alguna manera pues sufren menos porque se adaptan a lo que vengan. Siempre hemos dicho, ¿no? Que los niños siempre se adaptan a los cambios mejor que nadie, ¿no? Claro, claro. Son muy adaptables, son muy, digamos, muy maleables en su aparato psíquico, ¿no? Aunque ellos también sufren y padecen, pero digamos por los momentos también, por las principales problemáticas que se les plantean a ellos dado el momento de su desarrollo, de su constitución psíquica en el que se encuentran, ¿no? Que va más allá de lo que pase en el exterior, aunque por supuesto también les afectan las cosas que pasen en el exterior. Pero tiene más que ver con cómo reaccionen sus padres frente a la pandemia o cómo se encuentren sus padres de salud mental frente a la pandemia lo que les va a afectar más a ellos, ¿no? Porque si los padres están sanos y equilibrados y saben responder de una manera eficaz y gestionar adecuadamente sus sentimientos y sus problemáticas, eso a los niños les va a hacer bien. Pero si los padres están estresados, están angustiados o padecen algún síntoma psicológico, pues eso les va a afectar también a los niños. Claro, que cuando vemos un caso de un niño que está angustiado, que tiene miedo a salir a la calle, que tiene problemas de relacionarse en este momento por temor a contagios, eso no es algo natural en el niño, es algo que se le ha sido transmitido de alguna forma, que él ha visto en los papás, en el papá, en la mamá, en el abuelo, en la abuela, ¿no? En las conversaciones esas que tienen los adultos que piensan, no, si no se enteran, es que no se enteran. Y yo digo, ¿pero cómo no se van a enterar? Es que aunque tengan dos años, ya están captándolo todo, ¿no? Decimos que son placas sensibles que chupan todo en la realidad, absorben todo, porque realmente están en un momento de aprendizaje total. Y encima, lo que decimos, no tienen ideas, no tienen prejuicios, no tienen juicios previos de lo que sucede. Entonces, están limpios y toman todo en la realidad, lo bueno y lo malo, ¿vale? Claro. Perdón. No, adelante, adelante. Cuando vemos un trastorno en un niño, ¿no? Hasta en un adolescente tenemos que vigilar o observar, no vigilar porque no es tu trabajo, pero sí observar, ¿no? El comportamiento de los padres, qué está pasando, cómo se relacionan, discuten mucho, cómo se enfrentan, las formas de hablarse, las formas de comunicarse, las formas de negarse el bienestar también, ¿no? O si están muy refugiados en los teléfonos móviles, en el trabajo, ¿no? Como si fueran únicos o los únicos que estuvieran sufriendo o pasando mal esta situación. Cuando los niños... Digo, si vemos eso, si vemos trastornos en los niños, hay que ver a los padres qué está sucediendo en esa familia que se pueda transformar, ¿no? Que se pueda mejorar, que podamos ayudar a la familia, ¿vale? Al completo, a tomar posiciones distintas, ¿no? Dentro de la estructura familiar, a reaccionar... Hasta la sexualidad de los padres es importante, ¿no? Digo, que también los niños se encuentran en un momento que para ellos son preguntas, son las primeras preguntas que se van haciendo, ¿no? De cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el mundo, de qué hace papá y mamá, de cómo vienen los niños... Digo, que para ellos son esas las máximas preocupaciones en las que se encuentran, ¿no? Cuando son chiquititos, cuando son pequeños... Después, más adelante, cuando van creciendo, pues se les van planteando también... Con base a esa curiosidad infantil que les mueve en los primeros años, también se va a ir desarrollando en ellos un deseo de saber otras cosas, ¿no? Y de entender también la situación, lo que está pasando, la pandemia, ¿no? Van preguntando, los padres le dicen, ellos se van haciendo sus propias teorías, sus propias historias, ¿no? Sus propias explicaciones que muchas veces no son correctas o tienen una parte de veracidad y otra que es invención, ¿no? Que es fantasía, pero que a ellos les permite ir moviéndose en la realidad, ir entendiendo las cosas que pasan en la realidad y entonces les van planteando a los padres sus dudas, sus preguntas. Claro, ¿qué pasa? Si los padres, como tú decías, tienen problemas, están enfrascados en sus discusiones o en sus propias problemáticas, yo que sé, con los temas laborales, con su ansiedad porque no pueden responder a, yo que sé, a los clientes, porque no llegan a fin de mes o porque tienen al amante abandonada o por lo que sea, yo que sé, cualquier, las problemáticas que tienen los padres que les hacen, digamos, les taponan a ellos sus oídos a la hora de escuchar a los niños, a la hora de atender a los niños. Entonces, claro, es más fácil a veces para los padres decir, ¿qué le pasa a este niño? ¿Este niño cómo llora? ¿O este niño no quiere salir a la calle? ¿O este niño mira, no estudia? ¿Qué agresivo se comporta? Claro, ven eso y es más fácil ver eso que plantearse o preguntarse qué nos está pasando a nosotros, ¿qué me pasa a mí? Porque es un reflejo también de lo que nos pasa a nosotros porque es que los niños su psiquismo todavía está, como tú decías, una placa sensible, está en construcción. Entonces, es fácil que refleje lo que le pasa a los papás. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué me pasa a mí como padre, como madre? ¿Me está pasando algo? ¿Será que eso que le pasa al niño es una extensión? A veces escuchamos decir, pues, es que están muy inquietos, es que no paran, es que no se pueden concentrar, es que, ¿no? Digo, ¿qué estarán buscando esos niños en la relación con los padres para que se comporten así? ¿Cuál es la inquietud, no? A lo mejor es un exceso de excitación o a lo mejor es una llamada de atención o algo dice ese niño en ese comportamiento que consideramos poco habitual. Que también hay que decir que los niños son movedizos, son inquietos, se mueven, tienen una energía que ya nos gustaría a los adultos tener. Claro, a veces también lo que no se soporta es eso, que sea la energía del niño y se le quiere que el niño sea como un muñeco, que esté ahí sentadito y que no se mueva, que no hable, que no interrumpa, pero que el niño es un niño. Claro, para que no me moleste, para que no venga a jugar conmigo, para que no me reclame, ¿no? Cuando los niños necesitan jugar todo el tiempo. El otro día lo veíamos en la clase del poeta y la fantasía, ¿no? Ponen todo su afecto y todo su interés metido ahí en el tema del juego, ¿no? Se lo toman muy en serio, ¿no? Es algo banal para ellos, es su forma de ir capturando también la realidad, ¿no? De ir incorporándola en su vida, ¿no? Y también, digo, tenemos que tener en cuenta que el primer o el deseo más importante del niño es ser mayor, ¿no? Claro. Están muy atentos a todo lo que hacen los mayores, ¿eh? Muy, muy atentos. Claro, porque casi que la infancia sería un tiempo de preparación para después formarse como hombre o como mujer adulto, ¿no? Entonces, ahí pasan muchas cosas en la infancia. Es una época, por ejemplo, donde hay sexualidad, que pensamos que los niños no tienen sexualidad, pero es otra sexualidad, es otra manera de ir incorporando el mundo, como tú decías, con el juego, ¿no? Pero al principio también es, todo lo incorpora con la boca. Luego va a aprender a manejar esfínteres también como una manera de diferenciar el interior del exterior, de su propio cuerpo. Y va a ir aprendiendo un montón de cosas en esa primera etapa de la vida, que es súper importante, que va a dejar huellas muy importantes para él o para ella, y que va, de alguna manera, va a ser como un pilar sobre el que después va a desarrollarse su ser adulto, su personalidad adulta, que a veces, claro, ese pilar, pues, como no ha encontrado las respuestas adecuadas o en sus padres no ha encontrado los mejores modelos, ¿no? O algo, ¿no? Ha fallado ahí de su interacción con su familia. Bueno, pues, después hay veces que en los adultos se observan ciertas problemáticas que nos remitimos o que le remiten a su vida infantil, ¿no? Que dicen, jo, es que esta frase me quedó de la infancia y de qué habré sacado yo esta frase, si no me sirve para nada ahora, ¿no? Esta manera de pensar. Y entonces hay que reestructurarla, hay que cambiarla. Pero esto para decir que esa primera fase de la vida es muy importante, que deja en nosotros huellas muy duraderas, las más duraderas de nuestra vida, vienen de ahí, de la infancia, ¿no? De la niñez. Entonces, también este momento de pandemia, como lo afrontemos los adultos, va a ser muy importante para los niños. Hay que tolerar, responder las preguntas que los niños hacen en este momento, ¿no? Con tanta información que están recibiendo, tanto en la familia como en el colegio, como incluso en los medios de comunicación, porque si el papá está viendo las noticias, el niño a veces está ahí escuchando de fondo lo que dice, ¿no? Entonces, también surgen muchas cuestiones en ellos con respecto a la pandemia, al virus, a cómo comportarse, a la mascarilla, ¿no? Y entonces tenemos que estar preparados para responder a lo que nos preguntan. Nunca de más, que a veces nos excedemos en la respuesta, a veces contestamos de más. Igual que nos pasa cuando pensamos que lo mejor es transmitirles la mejor sexualidad, pero lo que estamos haciendo es anticiparles algo que ellos todavía no han podido procesar psíquicamente. Igual con estos temas. Hay que esperar a que ellos pregunten y responder a lo que te preguntan. Como uno pueda. Y si no sabes responder, decir, mira hijo, no te sabes responder. Voy a averiguar lo que me estás preguntando, porque no sabría qué contestarte, ¿no? Entonces, digo, que también mostrarse un poco frágil frente a los hijos no es malo. Ellos tienen que hacer que los padres no son totipotentes y que son todopoderosos e inmortales. Eso es un engaño. Les estamos intentando transmitir algo que no es real y que evidentemente les va a perjudicar, porque si ellos tienen un padre inmortal que lo puede todo, ellos van a ser inmortales. No es verdad. Claro, no es verdad. Además ellos... Sí, hay que incorporarla en el psiquismo. Claro. Y además ellos en este momento son de los que más están saliendo a la calle, porque tienen que ir al colegio, tienen que relacionarse con otros niños, tienen que aplicar los protocolos de seguridad para no contagiarse. Digo que es importante que ellos sepan que no son, ¿no? Que somos mortales, que hay que... Bueno, que es un aprendizaje, pero que los niños no se entienden, que el abuelito, que la abuelita se puede enfermar, ¿no? Y que hay que cuidarse. Y además en esa investigación sexual que están haciendo, qué importante ahora también la restricción a la pandemia, porque en el colegio no les dejan tocarse, no les dejan jugar a pelear, ¿no? Que realmente es el comienzo de esa sexualidad infantil, ¿no? Los niños a través de los tocamientos con los amiguitos y esas peleas que hacen en medio de juego. Es para tocarse, para empezar a tener esas sensaciones corporales, ¿no? Y empezar a descubrir su propia sexualidad que es tan necesaria, ¿no? Entonces, que también están teniendo que renunciar, ¿no? Y limitar ese proceso de aprendizaje de la sexualidad que están teniendo, que todos hemos tenido. Aunque no sé si serán capaces, porque es tan fuerte la sexualidad. Había un chiste... ¿Te acuerdas de ese chiste de la mascarilla, no? No me acuerdo cómo era, pero... Como que se intercambian, acababan intercambiando toda la mascarilla, ¿no? Porque es muy complejo para ellos, ¿no? Porque están en ese momento. Ellos lo hacen y reciben... Claro. La mina del profesor o de la profesora y tal. Ellos lo van a hacer, lo van a hacer y no pasa nada. Y, bueno, la suerte que tiene este virus es que no afecta a la infancia, pues como afecta en otros periodos de la vida. O, bueno, y en personas que están con alguna patología previa, ¿no? Los niños, por suerte, se están salvando de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Aunque también, digo, sufren las consecuencias, ¿no? Hay un contacto en la clase, un contacto en la familia de uno de los amiguitos de la clase y queda la clase confinada, ¿no? Y tiene que teletrabajar, telestudiar, ¿no? Creo que ellos también están adaptándose a muchos cambios que no somos nosotros solos y que su proceso de crecimiento se está viendo, no sé, interferido, interrumpido por esta situación que, por otro lado, les va a hacer una generación mucho más adaptada a cualquier situación, ¿no? Porque a nosotros nos ha sorprendido como, ¿no? Claro. Mucho más antiséptica, por lo menos, ¿no? Porque... De más. Claro. Pero, claro, hay que tener en cuenta que son personitas, ¿no? Que los niños, porque también podríamos caer... Digo, claro, que son hombres en potencia, mujeres en potencia que van a ser el futuro, que son personas en construcción que hay que tenerles en cuenta, también sin pasarse, porque también podemos caer en el otro polo, como tú decías, pero que sea el niño el que... La cabeza de la familia, que todos giren tan poco es eso, ¿no? Si no... Pero tampoco... Exacto. Tampoco no considerando al niño, porque recordemos que los niños han sido considerados seres humanos con alma muy recientemente en la historia de la humanidad, que antes no existía ni la palabra niño, ¿no? Son como todos. Entonces, en niño... Como si no se... Yo, la frase es... No, pero si no se entera, yo digo... No se entera, como si fuera un animalito, o como si fuera una planta. O tonto, ¿no? Tonto. Se entera de todo. El niño se entera de todo. Lo capta todo igual que un adulto. Ahora, otra cosa es... ¿Qué explica? Si lo puede... ¿Cómo lo entiende? ¿No? ¿Cómo lo entiende? Que a veces, como no tiene los elementos necesarios para entenderlo, el pobre se hace un lío. Un lío que le dura para toda la vida, como eso no se deslíe, ¿no? Se hace, pues, líos. Y sobre todo, como los padres, insisto en esta idea, como los padres tampoco tengan muy claro algunas cosas, bueno, puede ser... Puede dar lugar a un conflicto psicológico con el niño. Que un problema psicológico en el niño, ¿qué es? Es la mejor manera que el pobre ha tenido para resolver esa situación conflictiva en el hogar o en su propio psiquismo porque no entiende la situación, ¿no? Claro. Entonces... Que a los niños, más que hablarles, hay que escucharles. Sí. Y más que querer educarles, hay que dejarles que aprendan. Hay que dejarles que crezcan, que se desarrollen, que se equivoquen, ¿no? Los padres se empeñan en que no se equivoquen, que sean perfectos, que no sé qué, ¿no? Como si fuera una mancha en su expediente de padre, ¿no? Sí, ya. ¡Oh, qué horror! Como si el niño fuera una extensión de ellos, ¿no? No un ser independiente, ¿no? Una personita independiente que ellos tienen la responsabilidad de cuidarle y educarle hasta ciertos límites para que sea un hombre o una mujer que salgan al mundo y que a su vez constituyan su propia familia, ¿no? Porque a veces la familia piensa que los hijos son de ellos, son de su posesión. Y entonces, claro, como tú dices, es una mancha en el expediente si el niño comete un error, si suspende un examen, si es agresivo. Y entonces el niño eso lo sabe. Al final se convierte en una cosa también contra los padres, como cuando el niño no hace caquita para no dárselo a la madre, porque está cabreado con la madre, ¿no? A veces también el niño se comporta mal para recibir el castigo del padre, porque es la única manera que entiende que su padre le ama cuando le castiga, porque si no el padre no le presta atención, ¿no? Digo que es complicado, ¿no? Digo que tengan que llamar la atención haciendo trastadas o cometiendo cosas que incluso ponen su vida en peligro, solo con la atención de los padres. ¿Dónde? Narices están esos padres. Claro. ¿Dónde tienen puesta su libido? ¿Dónde? ¿No? Digo, hay que movilizar la libido, tiene que estar aquí, allí, 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 no en un solo lugar, ¿no? No, yo estoy centrado en mi amante que no puedo ver por la pandemia, estoy centrado en mi trabajo porque considero que mi desarrollo profesional es lo más importante, estoy centrado en que la casa esté limpia. Que son cosas importantes, que sabemos que los adultos están preocupados por esas cosas, pero también hay que tener limpia la mente porque si no la familia puede también tener síntomas, aparecer síntomas en la familia y tampoco es que uno tenga que estar pendiente todo el tiempo de la familia o de los hijos, no, tiene que estar ocupado en sus cosas, pero con la mente limpia. Lo que funciona así, limpiando la mente, trabajando con su análisis, teniendo varios amores, no, no dejando que mi desarrollo profesional se detenga por nada, nunca, es decir, sumando a mi vida profesional, a mi vida personal, a mi vida en pareja, a mi vida de ocio, todo lo que va surgiendo, ¿no? A mi vida de padre, a mi vida de madre, pues todo lo demás, ¿no? es sumar, sustituir, ¿no? Aceptar las diferencias, ¿no? Claro, claro. Como las claves que nosotras siempre recomendamos y que vamos a seguir recomendando porque es salud mental. Exacto. Sustituir, aceptar la diferencia, sumar, tolerar la incertidumbre, ¿no? Sí, es como convertirse en un modelo, o sea, más bien el niño tiene que tener ese modelo de referencia, de lo que es un padre, de lo que es una madre, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer. Y claro, y esto es importante porque a veces uno toma como modelo a sus propios padres, ¿no? Dice que mi hijo, que quiero comportarme con mis hijos como mis padres se comportaron conmigo, pero tampoco es correcto eso porque ya es otra situación, otra familia, otro niño, tú eres otro, tienes otra vida, entonces tienes que construir en ti tu propio padre, el padre que eres, ¿no? O el hombre que eres y eso es una construcción que se hace también con ese trabajo que decimos de psicoanalizarse, de limpiar la mente, de quitar interferencias emocionales y psíquicas y neuróticas que hay en todos, ¿no? Pues para construir ese que eres y que tu hijo a su vez se pueda construir como una persona sana y pueda tener un padre, una madre sano, si un hombre y una mujer de referencia, ¿no? En el mundo, que están en el mundo. que sean un acompañamiento para cuando lo necesite, ¿no? Claro. Es un padre y una madre, ¿no? Claro. quiere molestarme todo el tiempo, ¿no? Alguien que viene a corregirme todo el tiempo, ¿no? Alguien que viene a exigirme todo el tiempo, ¿no? Que no me deja crecer, ¿no? Porque a los niños hay que dejarles crecer, ellos crecen solos. Si no les interrumpimos mucho, ellos crecen solos y tienen todo, si está el mundo ahí, bueno, por supuesto necesitan los límites cuando son necesarios, cuando está su vida en peligro hay que poner un límite, necesitan la función madre también que les dé de comer, que les cuide, eso está ahí, pero los niños van creciendo. Si no nos interponemos demasiado en su vida, si no les espiamos, si no estamos vigilando, si no sé qué, que a veces uno mira mucho al niño y le vigila mucho al niño para no mirarse a uno mismo, para no mirar sus propios problemas, sus problemas de pareja, sus problemas sexuales, etcétera. Le estamos mirando y le estamos interrumpiendo con esa mirada su propio descubrimiento de la sexualidad, porque yo recuerdo, digo, situaciones donde está toda la familia viendo cómo come el niño. Ay, nene, venga, come, come. Pero déjale en paz. O sea, tú imagínate estar comiendo y que te estén mirando siete personas y te digan, ay, que estás comiendo poco, ay, que no sé qué. Por favor, ¿no? O que sé, que estás justamente empezando a descubrir tus genitales y que esté todo el mundo mirando, ay, mira cómo se toca la colita. Por favor. Sí, a veces se le trata como una mascota, ¿no? Digo, eso que dices es cierto, ¿no? Que uno a veces se tendría que poner en la posición del niño e imaginarse, ¿no? Si tuviera todas las miradas, todo lo que se habla en la familia es en relación con el niño porque no tienen temas de conversación, no pueden hablar de otra cosa. Es que es un agobio para el pobre, para el pobre, ¿no? Para el chaval. Tienen poner límites a la voracidad del niño, ¿no? Digo, porque a veces los niños son como demandantes, 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 demandantes. Claro. El papá y la mamá no pueden ni conversar porque el niño está todo el rato en el centro de la conversación. Por eso, ¿no? Tienen ahí que saber poner límites porque son voraces, digo, pero voraces no, son súper deseantes, quieren todo para ellos. Son muy narcisistas también. Narcisistas porque es un momento del desarrollo narcisista. Ellos necesitan, necesitan y piden, piden, pero también tienen que ir aprendiendo a instalar esos límites que también van a ser súper necesarios para la vida. No solo necesitamos, digamos, sobrevivir ese instinto de supervivencia, ¿no? Pero que también va a haber otros. Tienen que aprender que hay otros y que entonces tiene que tener límites su comportamiento. Los seres ambiciosos, ¿no? Tienen que ser de alguna forma guardados, ¿no? Porque luego van a encontrarse con otros seres que también tienen la misma tendencia. Claro. Algún pacto hay que llevar a cabo para decir, bueno, vale, hasta aquí tú y hasta aquí yo. Claro, pero eso es fundamental para ellos la relación con otros niños porque son otros niños que tienen las mismas necesidades que ellos, pero cuando tú les ves en un entorno escolar, ¿no? En relación con los otros niños son diferentes totalmente a cuando están en casa. Son otros, son pequeños adultos. Es increíble cómo se relacionan, cómo razonan, cómo piensan, los pactos que llegan entre ellos, las colaboraciones que se establecen, es genial, es genial. Ahora, llegan a casa y ya se comportan otra vez como bebés, ya demandando la atención de los padres, luchando con los hermanitos por el amor. Es totalmente distinto su comportamiento, ¿no? Es... Hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos afectamos mucho, ¿no? De la diferencia entre un comportamiento y otro y nos autocastigamos de ¡ay, soy mala madre, soy mal padre, soy no sé qué, mira cómo se comporta conmigo y con el otro. No, no es así. Digo, con los padres, los niños también vuelcan todo de alguna, de una forma más exagerada todos esos afectos, ¿no? Que... que van aprendiendo, que van... que van capturando en la realidad. Entonces, bueno, que tampoco hay que preocuparse demasiado pero que sí que es cierto que hay que quitarse el sombrero frente a ellos porque lo están haciendo fenomenal y por otro lado también dejarles tranquilos, ¿no? Dejarles que se... crezcan, que crezcan sin interrumpir demasiado y sin... 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 perturbar porque a veces son los padres los que perturban el crecimiento de los niños, ¿no? cuando... La mayoría de las veces. Y además inconscientemente, inconscientemente, no es que lo hagan a propósito que a veces los padres cuando lo escuchan esto dicen pero bueno, ¿qué dicen? ¿que yo soy la que perturbo? no, no es una acusación ni de que sea algo voluntario ni consciente, es inconscientemente, sin darse cuenta, es con su manera de pensar las cosas, con su manera de decir las cosas que se está indirectamente e inconscientemente afectando a... al crecimiento, digamos, no dejando que crezca con todo el potencial que tiene el niño porque tiene una... una gran cantidad de potencial que muchas veces es pues también la educación demasiado restrictiva o como ha entendido en las cosas también que viene a reprimir demasiado esa... esa energía ¿no? del niño, ese... ese querer saber, ese querer crecer, ¿no? Entonces también el psicoanálisis favorece el crecimiento del niño y favorece su desarrollo, su inteligencia, su personalidad para salir al mundo. Claro, el crecimiento de los padres y la inteligencia de los padres también. Claro, exacto. Digo, también, no tener tan en cuenta determinadas cosas que a lo mejor que sí, ya una nota del colegio que hoy se ha portado mal no sé qué y ya empezamos a mirar al niño como si fuera un respondón o no sé qué, que no, que no, que hay que dejar que ellos también tienen que ir aprendiendo los límites hasta dónde, ¿no? Hasta dónde pueden llegar y también tienen que llevarse un bofetón a veces de un compañerito o una mala contestación de alguien, digo, ellos también tienen que aprender, ¿no? Están en el mundo. Están en el mundo, exactamente. Hay que dejar que estar en el mundo, no interrumpirles. Es que la familia es una, es una, es una primera organización a la que llegamos, ¿no? y que tendría que tener la función realmente de sostenernos hasta que nosotros podemos salir de la familia, pero realmente cuando salimos de la familia, cuando salimos de la familia, para eso ya hace falta hacer un trabajo fuerte de psicoanálisis para dejar de seguir comportándose en el mundo como si siguieramos en la familia, ¿no? Yo digo que con salir de la madre ya es un gran paso. Pues sí, porque... Tomar por la madre es un paso, es un paso, ¿no? Digo, salir de la familia tiene más que ver con entrar en el mundo que salir de la familia, digo. Sí, pero... Que uno no puede tirar para salir de la familia, tiene que dedicarse a entrar al mundo, entonces ahí automáticamente sale de la familia, ¿no? Bueno, sí, no sé si está en automático, pero por lo menos sí, ayuda, porque requiere un trabajo, requiere un trabajo personal, porque a veces uno sale al mundo y se relaciona con el mundo como si fueran, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque es una cuestión transferencial, inconsciente, ¿no? Que estás en el trabajo y que para ti tu jefe es como un padre, ¿no? Claro. Y sin querer le transfieres esos afectos, ese amor, pero también esa rivalidad, ese odio con el jefe, ¿no? Haces chistes del jefe, que va a pasar inconscientemente, pero bueno, ese trabajo personal de psicoanalisis por lo menos te permite ver que te está pasando eso, ¿no? Y entonces poder gestionarlo de otra manera, pero claro, es que es tan fuerte, es que es muy fuerte, es que esa influencia, porque es que es la primera estructura a la que llegamos, la familia, a la que llegan los niños y donde, como decíamos, donde se quedan más marcadas esas primeras impresiones, esas primeras huellas, esos primeros significantes de qué es el amor, qué es el odio, qué son los celos, la envidia, todo eso es de esa primera época infantil, ¿no? Sí, por eso, entonces, nada. Estamos en un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Frente a la realidad, frente a la familia, frente a lo profesional, frente a, ¿no? Y esa permeabilidad nos va a permitir, pues, sufrir menos, ¿no? Claro, sí. También con los hijos, porque no creer que lo sabemos todo frente a los hijos, también es un aprendizaje, ¿no? Claro, claro que sí, hay que ser flexibles, ¿no? Flexibles, no creerse tampoco en la posesión de la verdad, por el hecho de ser el padre, por el hecho de ser la madre, ¿no? Sino que también uno, pues, digamos, continuar aprendiendo, continuar aprendiendo. La vida es un continuo aprendizaje, ¿no? Es decir, no ser muy narcisista. Claro. El narcisismo está bien en una dosis correcta para protegerse, pero en exceso ya me impide aprender, me impide relacionarme, me impide, ¿no? Claro. Que somos varios en casa. Que somos varios en casa. También hay que marcárselo a los niños, ¿no? Hasta aquí, vale, sí, tú eres el rey de la casa, pero no siempre. Claro, porque también en el adulto hay un niño, ¿no? Hay ese narcisismo infantil a veces que se expresa. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, vamos trabajando como ven los temas que van surgiendo durante la semana y, bueno, como siempre, un placer estar con todos vosotros aquí, con Virginia Valdominos, querida compañera, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y con Magdalena Salamanca, querida compañera, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Tendrán, aparecerán ahora aquí nuestra página web, por si desean contactar con nosotras para lo que quieran consultar, pues estaremos encantadas de atenderles. Perfecto. Les mandamos un fuerte abrazo virtual para no contagiarnos. y un beso enorme. Hasta el viernes. Chao. Chao, chao.